Hey, 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 hey Ruerra, Ruerra No se cansa de golear Viene a ganar la cuarta Fa, fa, fa con Ruerra Ruerra, Ruerra Nueva dupla con Derlis Es el Jalan Curepi Fa, fa, fa con Ruerra Ruerra, Ruerra Libertadores va a ganar Y se va a nacionalizar Fa, fa, fa con Ruerra CC por Antarctica Films Argentina